29 29 En el restaurante 1 En el restaurante 1 ¿Está libre esta mesa? ¿Está libre esta mesa? Querría la carta, por favor Querría la carta, por favor ¿Qué me recomienda usted? ¿Qué me recomienda usted? Me gustaría una cerveza Me gustaría una cerveza Me gustaría un agua mineral Me gustaría un agua mineral Me gustaría un zumo de naranja Me gustaría un zumo de naranja Me gustaría un café Me gustaría un café Me gustaría un café con leche Me gustaría un café con leche Con azúcar, por favor Con azúcar, por favor Querría un té con limón Querría un té con leche ¿Tiene usted cigarrillos? ¿Tiene usted un cenicero? ¿Tiene usted un encendedor? Me falta un tenedor Me falta un cuchillo Me falta una cuchara